Hoy, lunes 6 de abril del año 2020, quiero hacer una actualización de la situación económica que está viviendo la República Argentina, el efecto económico que ya está teniendo la pandemia en la economía de Argentina. Con respecto a la emisión monetaria, el gobierno emitió desde el 30 de diciembre hasta el día de hoy aproximadamente 450.000 o 460.000 millones de pesos aproximadamente. Esto quiere decir que emitió una cifra cercana a los 6.000 millones de dólares. Esto lo hace el gobierno porque como no tiene reservas de ningún tipo, lo que hace es dar esta ayuda a la gente, este esfuerzo fiscal a través de la emisión monetaria. Estoy simplemente describiendo lo que está sucediendo. Le quiero comentar también que la pandemia está provocando un quiebre, ya de hecho lo provocó en la cadena de pagos. El Banco Central admitió tenuemente de que los cheques que comenzaron a depositarse desde el día que se abrió la Cámara, compensadora para los cheques, el rechazo de los cheques era de más del 20%, pero cifras más cercanas a la realidad hablan de que uno de cada dos cheques que fueron depositados no pudieron ser cubiertos por falta de fondos. Y es lógico porque las empresas al tener desde el día 27 de marzo la cuarentena no pudieron abrir las empresas ni los negocios, entonces no generaron facturación. Entonces los cheques que habían sido emitidos como compromisos no pudieron ser cubiertos. Les quiero comentar también que el Estado está haciendo lo mejor que puede, pero lo que puede no es gran cosa por el hecho precisamente de que todo lo que haga lo tiene que financiar con emisión monetaria. Obviamente que en la ciencia económica en teoría en algún momento va a tener que retirar de circulación este dinero oportunamente, no sabemos si lo va a hacer ni cuándo, a través de políticas de astringencia monetaria del Banco Central. Pero lo concreto es que acá la pandemia está dejando un hábito nuevo, un paradigma nuevo de consumo. Respecto de la gente que vive prácticamente changas o al día o los profesionales independientes, el efecto es demoledor, porque esta gente vive básicamente con la tarea o los dineros que ganan día a día. Los cuentapropistas, los monotributistas, incluso los profesionales. Pongámonos a pensar, por ejemplo, los abogados, los contadores, los arquitectos o los dentistas, los profesionales que no pueden abrir sus oficinas, sus consultorios o sus estudios para poder atender a la gente. Si bien es cierto que va a haber una liberación un poquitito de la cuarentena a partir del próximo 13 de abril, el efecto que tuvieron estas tres semanas es tremendo. Respecto de otra situación que les quiero comentar es que incluso veamos un poco la gente que tiene poder adquisitivo. Ya hay aparentemente una actitud que se está observando de que ya nadie, los que tienen dineros y los ahorros que los tienen en moneda extranjera, prácticamente es lo que se denomina el canuto, nadie lo quiere prácticamente vender a no ser que sea por algo fundamental. Y lo fundamental eventualmente es comprar alimentación. No hay otra situación. ¿Qué quiere decir esto? Que otras actividades como por ejemplo las actividades inmobiliarias, la compra-venta de propiedades, obviamente va a tener un efecto demoledor. Pongámonos a pensar simplemente que los que quieren y necesitan una propiedad no pueden. Y los que pueden no quieren. En consecuencia, una propiedad promedio que podría valer 5.000 dólares el metro. Un ejemplo, en un barrio bueno, por supuesto. ¿Quién va a desembolsar ese monto de dinero? No hablamos del costo de reposición, porque nadie va a pensar en un costo de reposición. Hoy el que va a mandar es el dinero, el dinero en efectivo. Y el dinero en efectivo me refiero al dinero en billete norteamericano, o sea, concretamente el dólar. El dólar se entroniza no solamente en el mundo, sino en la República Argentina, como el real instrumento de valor. Habida cuenta de que nadie va a querer desprenderse de la liquidez. Porque independientemente de que la cuarentena, por supuesto, algún día va a terminar. ¿Qué duda cabe? No obstante, el paradigma del temor va a subsistir por mucho tiempo. Si en consecuencia vamos a ver, no solamente el tema de las propiedades, vamos a ver, por ejemplo, industria automotor. ¿Quién en su sano juicio va a pensar hoy por desprenderse de ahorros para comprar un automotor? Y cuando hablo de automotor, pongámonos a pensar la cantidad de industrias conexas que están relacionadas con la actividad automotriz, que es una de las actividades industriales más importantes de la República Argentina. Respecto a la construcción, ni hablar. ¿Cuántos gremios mueve la construcción? Este parate que provocó realmente un sudden stop, se denomina en inglés, un parate fenomenal instantáneo de la economía. La verdad es que cuando la pandemia termine, y en algún momento, claro, lo que va a terminar, los efectos económicos, la resaca que va a dejar, va a ser una resaca de largo a largo plazo. Por supuesto que la gente va también a reevaluar lo importante que es, lo importante que es tener ahorros, ahorros líquidos en moneda dura. La verdad que la República Argentina tiene que verlo de una manera, de que pasando esta situación demoledora, de pánico y demás, tendría que, ojalá que así sea, los partidos políticos más importantes hagan políticas de Estado que miren el país de los próximos 10 o 20 años. Porque la verdad es que hay un dicho en economía o en administración de empresas que dice que los gerentes pasan, pero la empresa queda. Entonces tendríamos que pensar cuáles van a ser las políticas de Estado del país, que independientemente que sea el partido político que gobierne, esas políticas deberían y deben ser mantenidas. ¿Cuáles serán? Lo tendrán que discutir. Argentina tiene, después de esta pandemia económica, tiene una oportunidad. Si los argentinos no aprovechan esta oportunidad para volver a reconstruir el país de las próximas décadas, algo así como la visión que tuvieron la generación del 80, claro, no la de 1980, la de 1880. Quedan 20 o 30 personas que diseñaron un país con políticas determinadas que en 30 o 40 años hizo que la República Argentina esté en los 5 países cuya economía era la más brillante del mundo. Argentina, para que ustedes sepan, en 1920 aproximadamente, tenía un PBI per cápita de 2.000 dólares por año y Estados Unidos tenía 2.200. Quiere decir que Argentina tenía apenas un 10% menos de PBI per cápita. Argentina, algo ha pasado, algo ha pasado. Recuerdo a la gente que el Fondo Monetario fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, en los acuerdos de Bretton Woods. O sea que acá no es que los organismos internacionales no se han sojuzgado. Argentina era una potencia económica. No voy a discutir con ustedes que es verdad, de que había una redistribución quizás un poco negativa del ingreso, pero se podía corregir. Acá el problema es que acá directamente no hay ingresos. Pensemos simplemente que si el Producto Bruto, si yo soy conservador, va a bajar entre un 5 y un 6%, y digo que soy conservador, con un Producto Bruto de Argentina que estaría en 400.000 millones de dólares aproximadamente, estoy hablando de que Argentina como mínimo va a bajar de 20 a 25.000 millones de dólares en la generación de riqueza. La población sigue creciendo a razón de 1%. Quiere decir que en Argentina aproximadamente nacen entre 400.000 a 500.000 personas por año. En consecuencia, tenemos población creciente, no digo explosivamente creciente, pero creciente, y un Producto Bruto que cada vez se achica. Argentina, si no genera más Producto Bruto, está condenado a tener índices de pobreza cercanos a países africanos. A países africanos. Como decía Ortiz y Gasset, argentinos a las cosas.